Hola nuevamente y gracias por participar. Ahora por favor presta mucha atención porque el siguiente paso depende de si vas a recibir o no los bonos que hemos preparado para ti. Recuerda que hemos generado videos y hemos generado un reporte especial sobre todo lo que tiene que ver con el tema del marketing e integración. En el formulario que se encuentra acá de este lado debes de completarlo, debes de poner tu nombre y debes de poner tu correo electrónico y también el nombre de usuario. El nombre de usuario, recuerda que elegiste a la hora de realizar tu suscripción en el sitio web en el que te indicamos en el video de introducción, que es el video número uno. Debes de poner esos tres datos, de lo contrario si no los pones, los tres o si son datos falsos no vas a poder obtener los bonos que hemos preparado para ti y todos los demás regalos. Así que por favor completa el formulario que se encuentra aquí y nos vemos en la siguiente página. Chao.